Y llegó tu cumbia con sabor Jonathan Mosco en Zapalapa, Ciudad de México La nota que invadía mi alma, que tristeza Me sentía porque el amor no llegaba a vivir Cuando estás a sufrir, cuando estás a llorar Mi amor te quiero decir Te invito a sentir tu cuerpo, tus nueve labios Ver tus lindos ojos, tú me haces vivir Te invito a sentir tu cuerpo, tus nueve labios Ver tus lindos ojos, tú me haces feliz Tú me haces feliz Eres la estrella que alumbra mi corazón Eres la estrella que alumbra mi corazón Yo sufría por un amor, ya sea mi vida, eres mi adoración Eres la estrella que alumbra mi corazón Eres la estrella que alumbra mi corazón Eres mi estrella, mi estrella, mi amor Y esto es para el canal de los éxitos solideros en YouTube Y esto es para el canal de los éxitos solideros en YouTube La nota que invadía mi alma, que tristeza Me sentía porque el amor no llegaba a vivir Me vuelvo a tanto sufrir, me vuelvo a tanto llorar Mi amor te quiero decir Ritmo cumbia Listo sentir tu cuerpo, tus braves labios De tus lindos ojos, tu me haces sentir Ritmo sentir tu cuerpo, tus braves labios Ver tus lindos ojos, tu me haces feliz Tu me haces feliz Ritmo cumbia Eres la estrella que alumbra mi corazón Eres la estrella que alumbra mi corazón Yo sufría por un amor Déjate a mi vida, eres mi adoración Eres la estrella que alumbra mi corazón Eres la estrella que alumbra mi corazón Eres mi estrella Mi estrella Mi amor Un éxito más de Jonathan Bosco En Zapanapa, Ciudad de México Grupo Sky News Grupo Sky News Eres la estrella que alumbra mi corazón Eres la estrella que alumbra mi corazón Gracias.